Sí, efectivamente, el sector azul del radicalismo que encabeza Francisco Torrova dirimió la designación de quién sería su precandidato y me ha tocado a mí tener que encabezar el equipo de trabajo que se va a ofrecer para las elecciones en principio internas y luego las generales. ¿Cuál es la propuesta o el punto principal de su plataforma política? Bueno, nosotros estamos planteando volver al municipio con un estilo de trabajo que ponga lo importante, ser eficientes en la prestación de los servicios que reclama el municipio, pero con un estilo que es el de la austeridad en el manejo de los recursos públicos. A veces parece que el justicialismo manejara los bienes del Estado como si fueran propios y los recursos públicos como si fueran de nadie y esto no es así, hay que manejarse con austeridad para cuidar el dinero que los vecinos nos confían para la inversión, para los servicios. Y hacerlo sobre todo con mucha transparencia, con mucho acceso a toda la información, con mostrar las cuentas y con control. No hay nada mejor para un funcionario, para un intendente, para un secretario, para cualquier funcionario que ser controlado, si es por la oposición mejor, porque el control te da la garantía de la legalidad de lo que vos estás haciendo y te evita dolores de cabeza posteriores. Si uno comete un error, el control permite que lo rectifique. Por eso, con estos dos aspectos vamos a trabajar en todo lo importante para el vecino. En caso de que el gobierno provincial lo gane nuevamente el partido justicialista, ¿usted cree que si llegan a ganar la intendencia se va a poder lograr esto? Cualquiera sea el color político de quien gobierne la ciudad y de quien gobierne la provincia, es impensable que se manejen cuestiones internas, partidarias o políticas para darle a la ciudad lo que la ciudad necesita. Esto, la verdad, que ha quedado evidenciado de alguna manera, no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos participantes, el oficialismo provincial y el oficialismo municipal, que son del mismo gobierno y del mismo partido. Esto es impensable que pueda haber una especie de extorsión de unos a otros con las necesidades de los vecinos. Yo no tengo ninguna duda de que cualquiera sea el signo, si nosotros tuviéramos que gobernar la ciudad, yo no puedo creer, como dice el intendente Larrañaga, que el precandidato gobernador Berna le va a realizar las obras solamente si él gana. Me parece un despropósito, ni siquiera me atrevería yo a mencionarlo como una propuesta de campaña, porque la verdad que habla muy mal del criterio político con el cual se estarían manejando quienes pretenden llegar al gobierno de la provincia y de la ciudad.